Yo no creeré que me ayude, yo no creeré que me entonarde esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo hizo contigo, es que Él me resta todo. Yo no creeré que me ayude, yo no creeré que me ayude. Yo no creeré que me ayude, yo no creeré que me ayude. Yo no creeré que me ayude, yo no creeré que me ayude. Yo no creeré que me ayude, yo no creeré que me ayude. Yo no creeré que me ayude, yo no creeré que me ayude. Es que esto ya te va a decir lo que mismo te disto, lo que mismo te disto, lo que mismo te sigue en el mundo. Si se ve lo que es posible, me siga. Mi soledad que sea. Mi soledad que sea. Es que esto ya te va a decir lo que mismo te sigue en el mundo. Es que esto ya te ha decidido, lo que mismo te sigue en el mundo. Es que esto ya te va a decir lo que mismo te sigue en el mundo. Mi soledad que sea. 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 así lo damos ¡Andulia!